¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 2. En este nuevo episodio vamos a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer. Ustedes saben que amo decorar, amo todo lo que tenga que ver con eso y que es lo que vamos a hacer hoy. Como pueden ver, tenemos acá nuestra hermosa casa, pero si venimos acá ya empieza a estar un poco descuidada. Como pueden ver, hay un poco de pasto de césped un poco muy alto. Oh, miren, una semillita. Primero vamos a cortar... Eso no tendría que haber pasado, pero mi pala es muy potente. Y ahí está. Listo, como que no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es... Vamos a... Uy, ¿se me hace de noche? No, todavía falta... No, bueno, no falta tanto. Vamos a darle un nuevo estilo a este jardín. Quiero que se vea lindo. Después tenemos que terminar la ciudad de, digamos, de hacerla que se vea linda, de decorarla la ciudad. Pero eso lo voy a hacer fuera de cámara. Pero lo que pensé es... Tenemos este espacio acá muy lindo y que no podemos subir. O sea, no puedo llenar esto de... De pasto de césped porque si lo hago, tapo la ventana. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Y se me ocurrió hacer una fuente. Así que vamos a sacar... Uy, ya. Vamos a sacar esto por acá. Vamos a juntar lo que queda. Ahí está. Ya está. Y vamos a dormir en primer lugar. Y después de dormir, lo que vamos a hacer va a ser decorar un poco nuestro jardín. A ver, vamos a venir por acá. Vamos a abrir la puerta. Me molesta esto de que solo una se pueda abrir porque me cuesta entrar. O sea, es más fácil cuando puedo de las dos. Pero bueno, a dormir. Así que ahora sí, cuando se haga de día vamos a ir y vamos a empezar a decorar. Se me ocurrió hacer como una especie de fuentecita en ese lugar que me parece que puede quedar muy bien. O sea, estos ya son inventos míos. Puede que quede como puede que no. Pero vamos a intentarlo, aunque sea. Ahí está. Como pueden ver, me cuesta salir y entrar. Como pueden ver, traje cosas que se necesitan para hacer una fuente. O sea, traje. Sugar cane, lily pad. Lo que me olvidé es de buscar de esta... De este concreto. Concreto se llama, ¿no? Sí. Así que no sé si tengo por acá en algún cofre. No sé si dejé un cofre acá. Creo que dejé. Porque si tengo... Sería genial. Porque si no tengo que ir a casa a buscar. Y no quiero ir a buscar a casa. Y para poder hacer la fuente con eso, ¿no? Había pensado también en cuarzo que tenía encima. O en hacerla con slabs de piedra. Pero el problema es que como la casa está de este estilo, me parece que no quedaría bien otra cosa. Creo que no tengo un cofre acá. Que me lo imaginé. Ah, no. Donde había un cofre en la casa de Dani. No en la mía. Pero no había cosas mías. Así que voy a tener que ir a casa. Y voy a tener que ir a buscar concreto. Ok, chicos. Ya tenemos acá todos los bloques que necesitamos. O que creo que necesitamos. Me traje un stack de cada uno. ¿Podrás hacer bloques de diamante? Ah, no. Que no tienes. Ah, qué chistoso. ¿Quién te invitó? Lo tengo acá Dani al lado que me está hablando. ¿Quién te invitó a este episodio, eh? ¿Eh? A ver, bueno. El mismo que te robó los diamantes, nadie. Qué chistoso, eh. ¿Qué sabes vos? Eh, ya lo traje a esta serie para cuestionarlo sobre los diamantes. Digamos en que podía llegar a haber sido él, pero no tengo más de información. Y ha sido el único al que he traído acá, el que has traído. Porque sos el más sospechoso. Eso lo estoy diciendo. Y creo que sospecha demasiado de mí. ¿Y no lo hago con razones? Sí, continuamos su aventura, señora. Ok, me cae mal. Me cae mal este señor. Eh, ok. Vamos a romper por acá. Ahí. Esto así. Muy bien. Y vamos a romper por acá. Ok, yo creo que acá lo que tendríamos que hacer es que no suba tan de golpe el suelo. O que suba con la fuente incluso. A ver, sí, ponemos por acá. Por acá no me gustaría que se vea. Ese es el problema. A ver, no. Me parece que va a quedar así. La fuente va a quedar sumergida, chicos. Ahí. Ahí. Y ahí. Ok. Así va a quedar la fuente. Yo creo que se va a ver linda desde adentro. Vamos a entrar y vamos a ver cómo quedaría. Y yo lo que creo que voy a hacer es poner Lillipad y poner en algunos lugares como bloques de tierra. Y ponerle arriba caña. A ver cómo se vería. Como lo que tenemos en casa, más o menos. Bueno, así. Ey. Se ve súper lindo igual acá, eh. Cuando tenga todo pasto va a quedar mejor cuando tenga todo césped. Sería mejor si el césped se viera todo verde y no marrón y verde ahí arriba. Pero bueno, lo podemos dejar pasar. Vamos a subir entonces. Vamos allá. Me quedé encerrada acá. Ahí está. Ok. Entonces, ahora tenemos. Este camino termina acá en la nada. Tendríamos que hacer que llegue hasta acá. Ya que tengo ahora bloques, lo voy a hacer. Y lo que tendríamos que poner y me tendría que plantear seriamente, hacerlo fuera de cámara obviamente. Ponerle flores a esto. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, acá va a empezar a hacer de tres. Poner flores acá, chicos. Porque quedarían súper lindas las flores, me parece. Acá, perfecto. Miren. Ahí, sí. Ahí como que... Y si hay un caminito de flores o de alguna plantita o algo por ahí, me parece que va a quedar súper tierniz. Así que, a ver. Vamos a venir entonces por acá. Yo creo que acá lo que voy a hacer es... Primero poner algunos Lillipad. Vamos a hacer así. Y vamos a poner... Y vamos a poner... ¡No! Bueno, ya está. Ahí no. Acá. Y acá, creo. Podríamos poner... A ver. Si pongo entonces el Lillipad ahí. Sí. La caña de azúcar la podemos poner acá. Así. Ahí está. Y por... Acá. Ahí está. Miren. Y me parece que queda como súper tierniz la fuente. O sea, me gusta. Me gustaría verla toda llena de césped porque así con estos pedazos manchones de tierra me parece que queda horrible. Y que esto se convierta en césped también. Lo que pasa es que no sé si se puede porque en realidad el césped no llega ahí. Y no llega por un hecho de que está este bloque. Pero bueno, si no después lo conecto para que llegue. Creo que en casa tenían lo que es de césped. No estoy muy segura. Pero no sé dónde están por seguro. A ver. Entonces, ahora. Flores. Sé que en casa tengo un montón de flores. Voy a ir a buscarlas a casa. No sé... No sé dónde... O sea, habrá por acá. Miren. Ahí hay un par de flores. Pasa que no estamos en el Valle de las Flores, creo acá. Ese no es el bioma. Que tiene como de todas las flores. O rosales. Eso estaría genial. Bueno, acá no hay flores. Eso no sé. No sé ni para qué había usado o para qué había puesto ese cofre en su momento. Estas me gustan muchísimo. Estas sí me gustan, me gustan. Vamos a agarrarlas. A ver qué puedo dejar. ¿Puedo tirar algo? Que no quiero tirar nada. Vamos a tirar las siete de arena. Que mal que mal es como lo que menos podemos llegar a necesitar. Y que más fácil se recupera. Vamos a sacar florcitas por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Y acá. Ahí está. A ver. Voy a agarrar y las voy a ir a poner todas las que pueda en la casa. A ver cómo quedan. Primero porque yo tengo. Digo. Ay, qué lindo que queda. Sí, qué lindo que queda en mi imaginación. Capaz que una vez que la pongamos no queda tan lindo. Acá tendría que hacer otra parcela. O sea, tendría que agrandarla y hacer otra parcela. Para que alguien pueda venir y construir ahí. Vamos a ver. Entonces, vamos para allá. Chicos, ya estamos en el episodio 160 y muchos de la serie. O sea, yo estoy pensando que en el 200 debería terminar. Y lo estoy pensando porque en la primera temporada siguió hasta el episodio 100. Entonces, ¿qué estaría bueno que el 200? Ya, si hacemos un survival con Lina 3, no voy a llegar hasta la 300 porque ya es como bueno. Uy, qué cobarde. ¿Qué? Me dice cobarde ahora. Encima se mete acá. ¿Quién te llamó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién te llamó? Ya me te digo quién te robó los diamantes. Para vos, ¿sabes quién me los robó? No sé. ¿En serio? Te estoy preguntando. No sé. ¿Quién me los robó? ¿Qué? ¿Quién me los robó? ¿Quién me los robó? No sé. Dale. Pueden mirar. Pueden que esté cerca de la casa del hotel, de la ciudad de los invitados. ¿Dónde? De tus diamantes, no sé. ¿Fuiste vos? ¿Qué? Fuiste vos. No sé. ¿Dónde están mis diamantes? ¿Qué? ¿Dónde están mis diamantes? No sé. ¿Dónde están mis diamantes? ¿Dónde los escondiste? No sé, búscalos. No, dale. ¿Dónde los escondiste? ¿Qué? ¿Dónde los escondiste? ¿En la casa de la abuela? Sí, pero en la casa de la abuela hubiese sido la abuela, no crees. Lo pusiste en tu casa, ¿verdad? ¿Qué? Te mato. Te mato si los encuentro. Te mato, te mato. Que estoy lista para matarlos, chicos. A ver. A ver. Es que en tu casa no hay nada. Yo te mato. Hola. Yo te mato, yo te mato. Hola. Yo lo mato. Paren, paren, pará. Porque acá igual faltan cosas. No te entraban en el cofre, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahora sí que no me importa tirar todo. O sea, bueno, no todo no. Voy a tirar tierra. No, déjamelo en el cofre. ¿Qué dejan en el cofre? Me estás robando. Me estás robando, dice el ladrón. Me estás robando. Me estás robando, casta, que Evelyn ladrona. No puedo creer que me hayas robado mis diamantes. Ok. No eran míos. No me dijiste, ¿te regalo diamantes? ¡Te regalé cuatro! Ay, te pensaba que eran todos. Ok, pará, 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 pará. Bueno, no me alcanza el inventario sin tirar cosas que me parecen ya más importantes para llevarme todo. Así que creo que me lo voy a ir llevando en tandas, chicos. O sea, no puede ser. No puede ser. Pero era para mí. No. ¿Por qué? De hecho, ahora mira, te vas a comer que te dejo un agujero en tu casa. ¿Qué? ¿Qué? Me llevó un mes llamo para reconstruirlo. No sé, no sé por qué estoy enojada. O sea, me tuviste como tres episodios buscando mis diamantes sin encontrarlos y los tenías vos. ¿En serio? ¿Puede ser? Puede ser, encima dice. Voy a guardarlos donde tienen que ir los pobres diamantes que se lo merecen, que estuvieron ahí por un montón de lugares que no tenían que estar solo porque alguien me los robó. La otra parte la tenés encima, en tu inventario. ¿Qué otros? Había más, dale, no te hagas el idiota. No sé. Dale, no te hagas el idiota. También me hubiera construido una puerta secreta dentro de mi puerta secreta que tenga otra puerta secreta con un cofre secreto para esconder diamantes. ¿Y este era tu escondite secreto de diamantes? No. Ese es el escondite que dejé para que viese. Ok. Y, bueno, mira, mira. Me voy a dormir rápido porque se está haciendo de noche. Me voy a la casa, aunque sea, para que no me atrapen los bichos, chicos. Lo bueno es que encontramos los diamantes y que la casa de la ciudad ya está terminada prácticamente. Después les voy a mostrar cómo queda terminada con algunos detallecitos que me lo imagino, pero ya está toda hecha. Así que, bueno, chicos, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Lina Vlogs y Lina Vallejos, así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete!